Hola, buenos días. Habla Nick de Audio Video Export. Es absolutamente un placer de bienvenir a todos nuestros asistentes hoy día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y una gracia especial de parte de Matt Garfine, nuestro representante extraordinario de una gran mayoría de marcas que nosotros manejamos, incluyendo, pero no limitado, a Panamax y Furman y la familia de Nortec Controls. Estamos bien agradecidos a todos por asistir. Una nota antes que comenzamos. Tenemos la ventanilla de preguntas. Cualquier pregunta que tienen, por favor, de escribirlo ahí. En cualquier momento, posiblemente interrumpo al señor Matt para hacer la pregunta, si vale la pena. Pero esperamos también que tenemos un poquito de tiempo en la parte final de la presentación para que podemos contestar cualquier pregunta que falta. Muchísimas gracias nuevamente, Matt. por estar con nosotros. Y bueno, estamos contigo. Muchas gracias, Nick. Lamentablemente no cuento con un micrófono tan maravilloso como lo que tiene Nick frente a su cara ahí, este maravilloso Shure para el podcasting. Pero bueno, aquí vamos a manejarlo bien. Soy Matthew Garfine, de Audio Médicas. Soy representante comercial en Latinoamérica del grupo Nortec, además de otras marcas y grupos. Tenemos una relación muy estrecha, muy importante con el videoexport, que es el mayorista de exportación autorizada para estas marcas. Y de hecho, subo una vez que vuelvo a hacer una presentación Panamax para el videoexport. Como dijo Nick, cualquier pregunta, por favor, déjalo en la sección de preguntas y lo vemos al final. Por si acaso, vamos a repetir esta misma presentación a la misma hora del jueves, pero en inglés. Por si acaso alguien quiere escucharlo en inglés. Entonces, yo voy a apagar la cámara y vamos a comenzar. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Ok, ahora está seguido. Bueno, Nortec es una empresa que tiene bajo su techo varias marcas importantes de audio, video, control, seguridad electrónica. Aquí pueden ver el abanico de marcas dentro del grupo. Hoy vamos a concentrarnos en esta categoría aquí, que es protección de corriente eléctrica y administración de corriente eléctrica, específicamente con Panamax. Panamax y Forman, ambas marcas son del grupo Nortec y de hecho comparten bastante tecnología en común. Audio y videoexport comercializa ambas marcas. Principalmente la diferencia es que Panamax apunta al mercado residencial y Forman apunta un poco más al audio comercial y profesional, pero son soluciones muy, muy parecidas al fondo. El problema de electricidad, muchas veces la gente no se da cuenta del problema hasta que ya sufrió un daño. Es muy común en cualquier parte del mundo que los aparatos electrónicos sufren por problemas eléctricos. Pueden ser problemas de la red eléctrica, problemas de cableado en la misma casa. Inclusive lo que hacen los vecinos en su casa puede afectar la electricidad de uno. Y por supuesto están los rayos, accidentes de naturaleza que pueden quemar equipos. Todo esto hace necesario un tratamiento de electricidad para el equipo de audio y video. Y aquí voy a mencionar una cosa interesante. A mí me gusta usar la analogía de los autos, los carros. En general, cuando alguien compre un carro nuevo, lo primero que hace es comprar un seguro. Por si pasa algo, están cubiertos. Y vender Panamax con cualquier sistema de audio y video es el mismo concepto. Es vender un seguro. Si hay un problema catastrófico de electricidad, el Panamax se va a sacrificar, va a morir, pero va a salvar los demás equipos. Entonces, es una muy buena inversión para el equipo para protegerlo. Y si ves el costo del Panamax versus el costo de reemplazar todo lo que está conectado, es una solución económica. Las sobrecargas eléctricas no pasan solamente por la línea de corriente eléctrica, como es lo más común. También pueden pasar a través de líneas coaxiales, líneas de Ethernet, de teléfono. Pueden pasar por portones eléctricos, por cable de parlante, por cable de cámaras de vigilancia. ¿Y qué pasa actualmente? La mayoría de los deaters, integradores, ¿qué están vendiendo para proteger los equipos? Están vendiendo este tipo de solución, una regleta barata que se vende en 10 dólares en la tienda de herramientas. ¿Cuál es el problema con estas regletas? Realmente no hacen nada. Bueno, no voy a decir nada. Hacen muy poco. No ofrecen un buen nivel de protección. Son soluciones baratas. Son soluciones para ampliar el número de enchufes en el sistema. Pero la protección que ofrece realmente es mínimo. ¿Por qué? Están hechos de MOV. Se llama Metal Oxide Barista. Son estos componentes aquí redondos, de color naranjo. Y son los que absorben las sobrecargas de electricidad. Tienen un rating, que es un joule. Entonces, mientras más MOV es, más alto el rating de joules. Y lo que hacen los MOV es que absorben el calor de la sobrecarga. Pero, ¿qué pasa cuando la misma regleta se sobrecalienta y falla? Todos hemos visto estas imágenes de pesadilla. Eso es lo que puede pasar. Porque no son equipos hechos para proteger versus un problema catastrófico de electricidad. Entonces, aquí nos gusta hablar un poco de eso, de la burbuja de la protección. Como yo mencioné, no solamente los sobrecargas pueden venir de electricidad, de problema de tierra, pero pueden venir por línea coaxial, línea de datos, línea telefónica. Hay que proteger todos estos equipos. Y van a ver que la mayoría de los componentes Panamax traen en su panel trasero, traen la posibilidad de conectar todo este tipo de cableado a través del Panamax, justamente para prevenir el problema de sobrecarga. Y no hay que olvidarse de los componentes que no están instalados en el mismo rack como los equipos de audio. El proyector de video generalmente está enchufado en el techo. Un subwoofer amplificado puede ser enchufado a otro enchufe en la pared, no cercano a los equipos. O sea, hay que pensar en ese concepto de burbuja. Todos los equipos de sistema se tienen que proteger y Panamax ofrece una gran variedad de soluciones desde más económicos para un proyector hasta los más sofisticados para un rack. Más allá de la protección de sobrecargas, es el poder administrar la electricidad en un sistema. Eso ayuda por un lado en el performance. Aquí voy a volver a mi analogía de los carros. ¿Quién compra un Ferrari y le pone la gasolina más barata del mercado? Nadie hace esto. ¿Quién compra un Ferrari? Compra gasolina de 95 o 97. Ok, no sé, la mejor gasolina posible. Y aquí estamos hablando de sistemas de audio y video de alto rendimiento. Hay que alimentar los equipos con la electricidad más limpia posible para sacar máximo provecho de las capacidades de los equipos. Entonces, performance es un tema real que está muy relacionado con la calidad eléctrica. Protección, ya lo hemos conversado, y confiabilidad. ¿Qué pasa cuando hay problemas de lo que se llaman brownouts? Lo vamos a hablar más a continuación. Pero cuando el voltaje va variando en forma sutil, a largo plazo, la fuente de poder del equipo sufre. Y eso disminuye la vida útil del aparato. O sea, hay muchos beneficios de administrar la electricidad. Un poco de historia de la marca Panamax. Aquí la foto a derecha es ese señor Henry Moody, el fundador de Panamax. Y Henry Moody era un ex ingeniero de Xerox. Entonces, en los años 70, Xerox era la primera marca en fotocopiadores. En este momento, las fotocopiadoras eran máquinas gigantescas que utilizaban mucha energía eléctrica para su funcionamiento. Y era siempre un gran problema para Xerox la cantidad de equipos defectuosos o que fallan debido a problemas de suministro eléctrico. Entonces, cuando él se fue de Xerox, estableció Panamax con la idea de ofrecer un equipo de protección justamente para el mercado de fotocopiadoras y equipos de oficina. Y fue el primer fabricante en enfocarse en esta solución. Y recién a finales de los años 90, amplió su línea para ofrecer soluciones para equipos de electrónica de consumo en residencias. Hoy vamos a hablar de varias tecnologías propias de Panamax. Ahora, no todas estas tecnologías se encuentran en todos los modelos. Los modelos top de línea, más costosos, llevan todas estas tecnologías. Pero cuando ven al final los productos más económicos de piso, por ejemplo, generalmente solo incorporan un par de estas tecnologías. Cada uno tiene su uso. Y como en cualquier categoría, a medida que vayas subiendo por la línea, a medida que gastes más, consigues mejor calidad y más tecnología. La primera tecnología que vamos a conversar es esto. Hay un circuito que se llama Protect or Disconnect. Proteger o Desconectar. Y este es un circuito para proteger los equipos ante un evento de electricidad, un evento catastrófico. Eso sería, por ejemplo, una sobrecarga importante que tiene la capacidad de quemar fuentes de poder de todos los equipos conectados. Puede ser de una tremenda eléctrica, puede ser de un rayo, o puede ser de algún percance eléctrico en la vecindad. Como funciona el circuito Protect or Disconnect, es que apaga todos los equipos conectados cuando hay un evento catastrófico. Y muchas veces puede suceder que el Panamax se sacrifica para proteger a los equipos conectados y esto es absolutamente normal. Es para eso que uno compre el Panamax. El Panamax absorbe todo el shock, todo el problema de la sobrecarga y se apaga antes que esta sobrecarga se pueda trasladar a los equipos conectados. El segundo circuito importante es Automatic Voltage Monitoring, o monitoreo de voltaje automático. Y si bien Protect or Disconnect se trata de eventos catastróficos, AVM se trata de sobre o subvoltajes o fluctuaciones de energía que pueden dañar el equipo a largo plazo. No tanto un tema catastrófico, pero, por ejemplo, en la mayoría de los países de Latinoamérica, excepto el CONOSUR, la energía, la estándar de energía eléctrica es 120 voltios. Cuando la energía pasa, baja 80 o 90 voltios, puede que algunos equipos siguen funcionando o puede que algunos otros equipos se apagan automáticamente, pero lo que sí es que las fuentes de poder, los equipos, sufren cuando la electricidad baja tanto. Igual como si sube lentamente desde 120 y sube a 140, el equipo no se va a explotar, no va a fallar de un momento al otro, pero a largo plazo eso es un es un gran es un gran ¿cómo se llama? Una degradación del fuente de poder. Entonces, ¿cómo funciona Automatic Voltage Monitoring? Que apaga la corriente entrante cuando detecta voltajes peligrosos. Y una vez que el voltaje vuelve a su nivel normal, el equipo se enciende de nuevo. Para demostrar esto tenemos un video acá. Este es un Panamax conectado a una máquina que va variando el voltaje justamente para demostrar cómo funciona. La ventanilla redonda a la izquierda muestra voltaje entrando. Y van a ver que empezamos a 110 o 120 y cuando va bajando cuando pasa 85 creo que cuando llega a 83 más o menos el equipo se apaga automáticamente y ahí el generador de voltaje vuelve a un voltaje normal y el equipo prende de nuevo. Aquí vamos a ver cómo funciona. Está bajando voltaje, bajando, bajando. y ahí se apagó cuando llegó al 83 se apagó. Cuando volvió a 110 volvió a encenderse. ¿Ves? Así funciona el circuito. Se va protegiendo los equipos. Próxima tecnología es Linear Filtration o la filtración linear y es una serie de filtros para quitar ruido de la línea. Entonces esta tecnología no tiene que ver tanto con protección tiene que ver más bien con la calidad de la electricidad que está entrando a los equipos y volviendo un poco a mi analogía de la gasolina y los carros de alto rendimiento. Hay que proporcionar una línea eléctrica muy limpia para sacar máximo provecho de los equipos. Entonces lo que se puede ver aquí arriba son mediciones de ruido en una línea eléctrica. En azul esto es ruido de electromagnética interferencia electromagnética y la línea en verde es interferencia de radiofrecuencia. Entonces aquí sin lift sin filtración linear y aquí usando el filtro de lift se nota que la curva es mucho más gradual hay mucho menos ruido en la línea y eso resulta una electricidad más limpia y mejor rendimiento para los equipos. Mientras estamos hablando de eso para las personas que están familiarizados con audio y la diferencia entre audio nivel línea y nivel amplificada entre un amplificador y su bocina normalmente no hay el cable normalmente no es blindado porque que típicamente no es necesario tener cable blindado por el voltaje y el tipo de energía que está yendo desde el amplificador hacia la bocina pero lo que se puede introducir es antes el amplificador y por esa razón es importante conectar el amplificador a estos tipos de equipos porque digamos por ejemplo que estamos mirando una película pero tenemos un circuito bien grande de la casa entera y hay alguien que se prende su aspiradora al otro lado no necesariamente se puede escuchar la aspiradora pero el ruido que se presenta que se introduce en el sistema de electricidad está obviamente presente y es por esos tipos de de no sé cuál es la palabra correcta pero presentaciones de sonidos que está presentando e introduciendo en el sistema que es sumamente importante que no solamente tenemos una calidad de protección que existe varios otros con protección pero con filtración en la calidad de audio es correcto Nick y de hecho muchas veces es más fácil detectar el ruido eléctrico en el video que en el audio todos hemos visto televisores donde aparecen de repente distorsiones con el video líneas horizontales o diagonales o que la imagen de repente ya no es muy nítido esto es resultado de ruidos de la línea eléctrica entonces muchas veces es más fácil detectar en el video que en el audio en el audio se puede detectar por menos rango dinámico o si uno pone pone el ruido al lado del twitter del parlante y sube el volumen y escucha y a veces se va a detectar ruidos que son nacidos en la línea eléctrica por eso la filtración realmente es un beneficio para cualquier sistema voltage regulation o regulación de voltaje es una característica en cuatro modelos de la línea de Panamax son modelos un poco más premium es una tecnología que cuesta entonces no está presente en toda la línea hay que tener claro aquí que el tema de regulación de voltaje es un poco relacionado con lo que es automatic voltage monitoring o sea es mantener el voltaje en una línea en un rango definido y Panamax lo hace con un rango de más o menos 6 voltios desde lo que es el voltaje correcto entonces si estamos en un país donde 120 voltios debe ser el voltaje correcto si sube a 126 o baja a 114 regulación de voltaje va a corregir el voltaje volviéndolo a 120 voltios entonces es una forma también de dejar a los equipos trabajar más eficientemente y que brindan un mejor performance y más confiabilidad bancos aislados aquí es un panel trasero de un modelo Panamax y pueden apreciar que son cinco bancos cada uno tiene está anotado aquí 1, 2, 3, 4, 5 y hemos agregado el color para explicar un poco el concepto qué pasa si por ejemplo tienes un televisor conectado y el televisor tiene un problema eléctrico que está metiendo ruido en la línea gracias a este diseño de bancos aislados ese ruido no se traspasa a los equipos conectados en los demás bancos aquí se puede imaginar casi como un muro eléctrico entre cada banco si hay un problema eléctrico en un banco no se traslada a los demás bancos y eso permite aislar los equipos y además aprovecho para indicar aquí tienes seis conectores coaxiales para el TV cable tienes tres conectores Ethernet dos conectores para el teléfono eso lo que mencioné cuando hablamos de la burbuja de protección aquí siempre se recomienda si están usando una caja de TV cable cable cablearlo a través del panamax si tiene Ethernet conectado a tu smart tv este cable debería pasar por el panamax de esa forma estás protegiendo estos componentes de las sobrecargas que pueden ocurrir a través de este tipo de cableado no solamente a través de la cable eléctrica tengo un cuento tengo un cuento en ese sentido Matt esto es un cuento real se pasó hace unos años atrás un cliente colombiano tenía un sistema muy parecido a este hay varios diferentes equipos que tienen las protecciones de coaxial y red y RJ entonces tenía un modelo similar pero las mismas conexiones aunque son menos y había un rayo que se metió en el satellite dish y obviamente el rayo sobre voltaje se entró la caja de cable y se cambió desde ahí hasta el HDMI para meter el televisor y había todo destruido todo destruido pero la falla fue que no se conectaron el coaxial desde el satélite hasta el panamax panamax hasta el tuner del satélite del satélite entonces estaba quejando con panamax y claramente no fue problema de panamax se entró y dado que no se conectaron el cable coaxial al panamax no fue culpa se evitó todo el panamax y se destruyó no solamente el televisor pero también el audio video receiver y varios otros y encima había un fuego sí había un fuego entonces bien bien importante eso sucedió eso es real se pasó a uno de nuestros clientes por favor de proteger todas todas las conexiones hasta la entrada coaxial que yo tengo en mi casa yo lo tengo conectado protegido coaxial de mi internet antes que se toca cualquier equipo mío antes del modem ya así es así es exactamente hablando de las las conexiones que ofrecen varios modelos panamax aquí se fija que hay uno que dice high current corriente alta esto es donde se debe conectar el amplificador el amplificador requiere más potencia más wattage que otros equipos si pensamos por ejemplo en la música la banda sonora que puede ser algo orquestral es muy dinámico al momento que hay un bombo fuerte un timpani fuerte en una banda sonora el amplificador puede requerir 10 veces más corriente de su modo estándar de su función estándar entonces es importante que el panamax puede proporcionarle al amplificador ese corriente cuando sea necesario por eso que los amplificadores siempre hay que insufarle donde dice high current aquí dice 1800 watts máximo es más que suficiente la mayoría de los receptores de audio y video tienen menos de 100 watts por canal entonces si pensamos en un receptor de 7 canales son 700 watts que pueden necesitar en su momento de más rango dinámico aquí con 1800 es más que suficiente eso siempre hay que conectar el amplificador y power sequencing es la función que te permite controlar cuando hay un problema de suministro eléctrico y el panamax se apaga al volverse de encender no es buena idea que todos los aparatos se prendan a la vez eso también se puede producir como un golpe a la línea eléctrica se puede producir ruidos con power sequencing secuenciación de potencias uno puede decidir cuál equipo se prende primero primero que nada banco uno y dos dice always on siempre prendidos lo que está enchufado en estos cuatro enchufes siempre va a estar encendido al momento de prender o encender el panamax se va a encender estos equipos conectados acá los que dicen switched hay un botón en el panel frontal para prender los que están switched eso da tiempo de esperar que estos aparatos se prenden a full y un minuto después uno puede ir y prender los aparatos switched y se prenden se encienden en ese momento después y últimamente high current donde vamos donde se debe conectar el amplificador es switched pero delayed con retraso electrónico generalmente es un minuto después que estos porque es eso cuando uno prende un sistema de cine en casa o audio el último componente que debes prender es el amplificador antes de eso hay que prender las fuentes el preamplificador todo eso antes porque si hay algún ruido que va pasar por la línea mejor que ese ruido pase por la línea antes de llegar a amplificarse donde puede dañar a los parlantes por eso que el amplificador debe ser el último en prenderse y se debe conectar acá donde dice high current y se prende con retraso electrónico hay una pregunta buena en cuanto por cuál razón tenemos los banks de always on de lo que yo no sé si usted tiene diferente experiencia pero algunas cajas de cable o satelitales demoran en encender a veces minutos y a veces es un poquito incómodo de esperarles entonces se puede apagar el Panamax pero tener esos todavía prendidos para que cuando estás listo de encender el sistema no hay tanta demora en poder ver lo que quieren ver usted tiene diferente experiencia o no es un buen ejemplo otro sería por ejemplo yo tengo un switch en mi cine en casa porque tengo cuatro componentes con conectividad ethernet entonces tengo un pequeño switch y lo tengo conectado también always on porque cuando falla la electricidad en la casa al momento de volver la electricidad queremos que el TV cable como dice Nick y el internet se prende de inmediato porque justamente porque se demora normal de servicio entonces son ese tipo de aparato lo otro sería componentes por ejemplo que tienen un switch de potencia puede ser por ejemplo un reproductor de blu-ray que está generalmente apagado con ningún problema dejarlo conectado en always on porque cuando vuelve la electricidad no va a prender el blu-ray a menos que uno se acerque y lo prende entonces también ese tipo de aparato se puede conectar ahí muy bien UPS un interrupción power supply respaldo de batería tenemos tres o cuatro modelos en la línea de panamax no es el gran enfoque de panamax pero si tenemos buenas soluciones en esta categoría hay que tener claro acá que un UPS en general no está diseñado para reemplazar el suministro eléctrico está ahí para respaldar durante un tiempo limitado porque generalmente cuando se falla la electricidad es por un par de minutos y no por horas normalmente entonces con el UPS permite cubrir el problema mientras la electricidad está bajo y también es útil porque por ejemplo conectar un router a un UPS cuando baja la electricidad por cinco minutos no hay que volver a encender el router porque ya ha estado encendido todo el rato o por ejemplo computadoras que están usando como servidores si está conectado un UPS durante estos cinco minutos no se pierde información y no se daña el disco duro no se pierde datos porque el UPS le mantiene encendido por mientras entonces hablando de los modelos el top de la línea en panamax es la serie pm y son dos modelos 5400 5300 aquí la única diferencia entre los dos realmente es 20 amperes versus 15 amperes y cuál es la otra es lo de no son realmente son casi iguales ah perdón voltage regulation el 5400 es el único que trae la regulación de voltaje dentro de sus características por eso que es top de línea este modelo ofrece toda la protección de panamax inclusive regulación de voltaje la versión 5300 no tiene regulación de voltaje la segunda línea de panamax es la línea MR también trae la MR 5100 casi todas las tecnologías de panamax no trae regulación de voltaje pero es una buena solución a un precio un poco menor y sus hermanos chicos el 4300 y el 4000 como pueden apreciar aquí de los iconos cuando uno va bajando en costo va perdiendo algunas características algunas tecnologías pero las tres tecnologías que siempre son presentes con los equipos de rack protector disconnect el monitoreo automático de voltaje y la filtración linear de ruidos ahora vamos a hablar de blue bolt que es una tecnología exclusiva de panamax que fue lanzado en 2010 fue muy avanzado en su momento hoy en día la competencia ofrece soluciones similares blue bolt es una tecnología que permite administrar y controlar los aparatos panamax que tienen blue bolt a través de un browser de web o un app en teléfono todo es basado en la nube permite administrar todo el funcionamiento del panamax entonces por ejemplo todos sabemos que cuando hay una falla de internet o una falla de un equipo electrónico que es lo primero que hay que hacer desenchufarlo 30 segundos volverlo enchufar y esperar que se hace el reboot y en no sé 90% de los casos el problema es resuelto pero cuántas veces un cliente final te ha llamado al integrador te ha llamado diciendo tengo un problema con internet o mi receptor no prende y tiene que mandar un técnico a su casa a encontrar el problema o gracias a blubo no es necesario con blubo puedes entrar en el panamax y manualmente apagar el banco donde está conectado el router o apagar el banco donde está conectado del receiver de esa forma uno puede remotamente hacer el reseteo reboot del equipo y en la mayoría de los casos resuelve el problema sin tener que mandar un técnico a la casa además de eso con blubo con el app permite monitorear el voltaje de la pared permite recibir alertas por correo electrónico cuando hay alguna falla es un servicio gratis panamax no cubre nada para el uso de blubo el app es sin costo y es compatible con iphone y con android todos los modelos que tienen pro en su nombre cuentan con blubo si es pro tiene blubo aquí ves el icono de blubo en los aparatos que lo tiene el top de línea con blubo es el m4320 pro que trae la mayoría de las tecnologías de protección y filtración más compatibilidad con blubo el 4315 es lo mismo pero es de 15 amperes en vez de 20 amperes entonces eso va a depender de que uno está conectando si está conectando un amplificador muy fuerte muy potente mejor usar la versión de 20 amperes si están conectando equipos de bajo voltaje por ejemplo el 4315 pro puede funcionar perfectamente bien modelos más sencillos de la serie pro 4000 y el sms 3 pro que es una solución muy interesante es muy pequeño como pueden apreciar es muy compacto solo trae tres enchufes pero trae las tecnologías principales de protección y filtración y trae bluebolt y a eso uno puede conectar unas regletas de la serie vertex que voy a presentar a continuación que son regletas útiles que no traen nada de protección o filtración pero cuando se conectan aquí toda esa protección y filtración es proporcionado por el sm3 pro lo voy a explicar en un rato más aquí hay un modelo vertex que si disculpa ese otro producto el sm3 pro es un producto que yo me encanta detrás de los televisores comerciales si es independiente tienes algo bien sencillo bien rápido tiene la conexión de bluebolt para encender apagar el televisor remotamente si es necesario pero es bien compacto entonces se puede instalarlo detrás del monitor tranquilamente exacto es una buena solución para eso es bastante compacto más tarde les voy a mostrar una imagen para que puedan apreciar el tamaño yo hablé de la línea vertex aquí pueden apreciar el logotipo vertex es una submarca de panamax que refiere a una línea de productos como estos que están hechos para instalarse en forma vertical posición vertical atrás de un rack y tengo más imágenes más adelante que les voy a mostrar el único modelo vertex que trae bluebolt integrado es este el vt 1512 ip si el rack está muy lleno y no hay espacio para colocar un panamax en una posición normal del rack se puede instalar este modelo atrás del rack en orientación vertical y enchufar todo aquí ahora hablamos de los UPS la serie battery backup tenemos un par de modelos y el top de línea es el MV1500 otro producto bien interesante porque este trae toda la tecnología de protección y filtración de corriente más allá de ser un UPS respaldo de batería está certificado por las principales marcas de automatización y hay un producto que te voy a mostrar un rato más que se puede colocar acá una tarjeta para agregarle Bluebolt funcionalidad Bluebolt entonces este es un modelo que puede ser un poco de todo estos modelos son hechos de hecho son originalmente modelos de Foreman y fueron adoptados a la línea de Panamax y por ejemplo ambos Panamax y Foreman comparten esta batería opcional es una batería externa para extender el tiempo de respaldo entonces aquí puedes apreciar el MB 1500 solo cuando hay un full load o sea con todos los componentes electrónicos conectados y funcionando te va a dar 12 minutos de respaldo eléctrico agregando la batería eléctrica adicional que se puede apreciar y se enchufe acá la batería eléctrica extra llega a 45 minutos de respaldo en vez de 12 entonces es una opción bien interesante para extender la utilidad del producto y este es el producto que mencioné es una tarjeta el Blue Bolt CV2 que se coloca acá donde por defecto viene una conexión serial de RS 232 se quitan con estos dos pernos esos dos tornillos se coloca el CV2 con su conexión Ethernet y con eso trae la funcionalidad de Blue Bolt y permite administrar inclusive el respaldo de la batería remotamente a través del nube del nube el segundo línea modelo en esta línea es el MV1000 un poco más pequeño que el otro misma funcionalidad en general pero menos enchufes y menos tiempo de respaldo de batería y finalmente tenemos el 55102 otra opción de esta línea que trae pues más enchufes un total de ocho enchufes y este es útil cuando se necesita un respaldo para varios equipos dentro del rack es una buena opción ojo que el único modelo que trae la posibilidad de la batería externa es el MV1500 que es este top de línea y el BB de la línea es este que es el MV850 que se puede colocar inclusive en el piso debajo de un escritorio se usa más que nada en oficinas por ejemplo para respaldar computadoras y servidores finalmente hay dos series de productos modelos de piso son los modelos entre comillas de primer precio de Panamax que son más orientados a venta retail pero son útiles para cualquier cosa de hecho muchos integradores que ven la oportunidad de agregar ventas adicionales con Panamax inclusive ofrecen este tipo de producto en todos los cuartos de la casa en vez de vender solamente el Panamax en el rack o en el cine en casa le explica al usuario final al consumidor que vale la pena instalar un Panamax también en todos los dormitorios en todos sectores de la casa donde están enchufando equipos electrónicos para dar un nivel de protección porque todos estos cuentan con protector disconnect y filtración de ruidos en un nivel básico varios traen el voltaje con regulación de voltaje es la serie EX y la serie AV agrega conexiones por TV cable Ethernet y telefonía entonces la diferencia que EX solo chufe electrónicos eléctricos y AV trae también enchufes RF teléfono y Ethernet algo interesante de estas líneas se fijan que tienen esa parte aquí a mano izquierda donde se puede fijar módulos externos opcionales que son estas son módulos de línea señales para ofrecer protección adicional a cualquier de este tipo de conexión puede ser para Ethernet puede ser por por cable suelto puede ser por RF uno puede ir agregando estos módulos para extender la regleta para incluir protección de otros tipos de conexiones modulados hay una pregunta en cuanto esos modulados sobre si se puede usar los productos modulados sin uno de los otros componentes más grandes si si se puede son pasivos si fijan que estos no se enchufan aquí son módulos pasivos entonces si yo creo que si nadie me ha preguntado esto pero lógicamente parece que si son pasivos si si de lo que yo entiendo si se puede técnicamente pero al no conectarlo aún a uno de los componentes más grandes se pierda la habilidad de la tierra entonces cuando hay un sobrevoltaje o algo que tienen que enviar a tierra no hay tierra porque no hay conexión y la conexión de tierra viene desde la conexión del SM3 del M 5400 cualquier otro equipo que está conectado porque es ahí donde hay la conexión de tierra si puede ser la verdad es una buena pregunta que voy a averiguar con la gente de Panamax porque primera vez que surge la pregunta es una buena pregunta pero se nota claramente que son pasivos bueno finalizamos con algunas soluciones más sencillas esta línea para muro el MD2 son buenas para proteger un solo equipo entonces volviendo al ejemplo que di al principio si tienen un proyector de video conectado a un enchufe propio en el techo se puede usar un MD2 para protegerlo de un problema eléctrico como no está conectado con los demás equipos en el rack entonces algunas de estas ofrecen protección para líneas telefónicas líneas de coaxiales líneas de señales de audio video etc con soluciones para equipos más o menos solos en vez de usar en un rack y esta línea de power 360 es netamente una línea para tiendas para retail que trae lo más básico de protección protector disconnect y se nota que son mejores que las regletas de 10 dólares que venden en las ferreterías pero tampoco son equipos profesionales a nivel de los demás de Panamax varios accesorios que ofrecemos aquí para usar en racks y quiero terminar con esto que es la línea vertex que ya hemos conversado un poco la línea que tenía la conectividad de blue bolt el 15 12 aquí los otros modelos de vertex que no traen blue bolt y de hecho estos tampoco traen los circuitos de protección o de filtración en general estos son extensores son regletas funcionales que se enchufan al SMS3 aquí en la imagen se ve el equivalente al SMS3 en la línea Forman pero es el mismo tipo de modelo es compacto entonces aquí es donde hacemos toda la filtración y protección y las dos regletas vertex están conectadas aquí al aparato que proporciona esa protección y después todos los equipos dentro del rack están conectados aquí a los vertex que están montados verticalmente en la parte trasera del rack en el caso de audiovideo export vende mucho middle atlantic es la marca más reconocida de racks con un montón de opciones para la configuración inclusive este tipo de riel vertical en la parte trasera del rack para acomodar este tipo de solución de energía no sé si Nick si quieres hablar un poco más del montaje en rack no no es fantástico y fácil de usar y le da la oportunidad de agregar extra tomas si fuese necesario sin tener algo que está consumiendo el espacio en la parte frontal entonces por esa razón me gusta mucho cuando cuando lo hace falta la única otra cosa que no sé si usted tiene algo listo para algo de firman porque yo sé que hay algunos clientes aquí en webinar hoy día que están en países 220 voltios no sé si hay algo preparado no tengo sí tengo toda una presentación firman que es como esta es larga cubre toda la línea de firman pero lo que dice nick es cierto hasta ahora panamax no ofrece productos en 220 voltios firman sí entonces para los países del cono sur siempre recomendamos enfocarse en firman diferencia es que firman ofrece soluciones no tanto para uso residencial pero también para uso profesional inclusive para instrumentos musicales equipos de escenario y para instalaciones comerciales fijas equipos de estadios iglesias etc pero las mismas tecnologías para la protección y la filtración eléctrica son válidas en cualquier contexto un problema eléctrico que afecta una casa también afecta una iglesia un auditorio un escenario entonces las tecnologías que utilizamos en panamax y firman pues son tecnologías bien generales que ayudan a proteger y mejorar la línea eléctrica para cualquier solución o aplicación la única otra cosa que podemos pensar si tenemos preguntas ahora es un buen momento si había una pregunta específicamente en contexto de firman residencial y 110 comparado cuando usamos el panamax residencial con el firman residencial porque hay ambos y cuál es la diferencia fundamental yo sé que lo que viene a mi mente es que los MOBs que estaba hablando al comienzo de la presentación de panamax son autos sacrificiales y firman tiene algunos no todos pero algunos modelos que no son autos sacrificiales porque no es necesario se aguanta el golpe y se manda todo a tierra y sigue trabajando sigue funcionando pero fuera de eso hay una diferencia que puedes explicar rápidamente para que las personas puedan entender si a ver si hablamos voy a ver al principio aquí cuando hablamos de las tecnologías de panamax fourman tiene algunas diferencias con otros nombres en vez de protector disconnect es otro nombre no me acuerdo como es en este momento S&P no yeah AVM es ABS algunas diferencias tiene otra tecnología para la filtración lineal la funcionalidad es muy parecida entre los dos yo creo que la mayor diferencia como menciona Nick es que los form no son sacrificiales no se queman se apagan y vuelven a funcionar a diferencia de panamax forma es un poco más costoso de panamax y eso es un motivo por que y como dije antes el tema que form apunta más al mercado profesional que el mercado consumer de hecho la línea form se divide en dos partes es la línea form hay una línea form que es para este tipo de aplicación profesional o comercial pero en lo que es funcionamiento son muy parecidos y ambas son excelentes opciones yo por ejemplo vivo en un país de 200 voltios 220 voltios yo llevo creo son 12 años con el mismo form en mi sistema de cine en casa y nunca fallado que es el elite no me acuerdo cuanto el modelo pero yo diría que para un consumidor de 120 voltios cualquier opción panamax o formen es mucho mejor que nada la competencia de panamax y formen es la cultura la falta de conocimiento de la falta de reconocimiento de la importancia del tema de electricidad más que hablar de otra marca de protección de corriente porque hay marcas como apc triplight surgex que son más orientados al mercado de informática apuntan más a oficinas a servidores etc cuando hablamos de marcas de protección eléctrica para equipos de audio panamax y formen efectivamente son las marcas más reconocidas más conocidas en estos medios yo iba a decir exactamente lo mismo hay muchas personas que dicen estamos usando apc te juro apc es una marca fantástica en cuanto a baterías grandes excelentes pero en protección real y filtración y acondicionamiento acondicionamiento de la energía no hace nada absolutamente nada y si se hace una búsqueda en línea en youtube por ejemplo de ahí se lo llamaban competencias anteriormente panamax lo hicieron y tiene los productos apc el productos de ace hardware que es el chinito de cinco dólares que se encuentra en cualquier terrentería hay productos de otras marcas competitivos y cada uno se presentan intencionalmente un sobrecorriente no necesariamente a nivel de un rayo pero un sobrecorriente que puede existir y están mostrando de manera intencional que sucede con un bombillo de luz y la razón por qué es para que se puede ver la diferencia que panamax de verdad protege la unidad que se protege el bombillo automáticamente se apaga la unidad para que no hay para que esos sobrevoltajes no pasan a su producto a su equipo de audio video y se protege esos electrónicos sensitivos y que la competencia definitivamente no lo hace entonces es sumamente importante que hay una diferencia y si hay una diferencia en precio pero cuando hace falta hace falta una pregunta si tú tienes algo más decir mientras yo leo esto no vamos a ver si hay preguntas esta presentación creo que es bastante completa aquí tratamos de dar un buen resumen de las tecnologías las aplicaciones y por qué hay que siempre ofrecer una solución para la corriente eléctrica pensarlo y explicarlo a sus clientes como es un seguro es comprar un seguro para proteger su inversión y además de mejorar el rendimiento de los equipos que el cliente está haciendo una inversión en un equipo de buena calidad de audio y video hay que darle la mejor corriente posible para sacarle máximo provecho eso diría que son los dos argumentos más importantes para un integrador convencer a su cliente incluir componentes de panamax dentro del presupuesto de los sistemas es ese seguro y también es sacar máximo provecho de los equipos y no solamente un seguro que tienes que pagar mensual no no es un seguro que se paga una vez y es por siempre entonces otra ventaja hay una muy buena pregunta en cuanto a los equipos cuando los protectores panamax se apagan y se encienden al haber variación de voltaje la pregunta es eso no se afecta a un equipo conectado a él lógicamente cualquier momento que hay un tipo de variación de electricidad se puede afectar el equipo de manera negativa por esa razón existe y corrígeme si estoy equivocado Matt hay regulación de voltaje en los productos más grandes en este sentido que cuando hay variaciones que hay menos de 100 voltios hay esos capacitadores internos que les ayuda para que se sube al nivel correcto y obviamente si llegamos a un punto mucho menos de el aceptable que está fuera de la tolerancia se apaga para que no hay esos tipos de daños al equipo igual al sobre al lado sobre no ok pero si cuál es la pregunta de nuevo Nick si qué pasa a un equipo por ejemplo un AVR cuando hay sobre voltaje y voltajes insuficientes que están fuera del rango de tolerancia aceptable y hay esos apagos y eso de parte de Panamax y al apagar y encender y creo que el punto más importante es que el rango de tolerancia que aguanta el Panamax que soporta el Panamax a los equipos es mucho más estricto que si no hay nada conectado es decir que si no tenemos el Panamax conectado todos esos fluctuaciones y variaciones se va a afectar negativamente más profundamente el equipo pero dado que tenemos el Panamax aquí mejor que apagamos el equipo para que no hay ese rango tan grande si explique bien no sé si es que bueno cada equipo electrónico tiene un fuente de poder diseñado por sus ingenieros a poder absorber un cierto grado de problemas de fluctuaciones eléctricos pero siempre hay límites y en el momento que el voltaje pasa el límite del fuente de poder se puede dañar o quemar y es una reparación costosa de eso a veces ni siquiera se puede reparar por eso que circuitos como protector disconnect en caso catastrófico el monitoreo de voltaje en caso de sub voltajes sobre voltajes por eso que hablamos de que es un seguro porque el fuente de poder del equipo no se va desgastar tanto con un equipo que le está protegiendo muy bien y la única otra pregunta es sobre un webinar de Furman en español que creo que especialmente para conocer y algunas islas que también tienen en 220 voltios o algunos algunas islas que tenemos son ingles jamaica y barbados que son 110 pero 50 hertz no 60 hertz y no todos los productos de panamax funcionan con esos equipos yo creo que vale la pena hacer algo en Furman en el futuro y con mucho gusto podemos programar algo con Matt para hacer eso si cuando quieren con mucho gusto la presentación ya ya está ya está hecha y nada más toca programarlo con mucho gusto si hay interés por favor de escribirme con y así podemos programar una reunión y y explicar todo lo que hace falta todo lo que hace falta muy bien bueno sin ninguna más muchísimas gracias nuevamente a nuestros asistentes y un especial gracias a usted Matt por asistir por enseñar a nosotros todas las ventajas de panamax y para las personas que están aquí y para los que no van a recibir un correo el día de mañana un correo electrónico automáticamente del sistema y ese correo va a contener la copia de la grabación de hoy día entonces van a poder revisarlo de nuevo y también compartirlo con cualquier persona en su equipo que quieres compartir y o también sus usuarios finales en caso que quieren mostrar las ventajas de panamax y firming muchas gracias a todos nuevamente un buen día gracias a todos gracias por acompañarnos gracias por la invitación Nick y nos vemos la próxima vez vale hasta luego